Canelo vs. Vivol en 2025. Eddie Hearn brinda detalles sobre una posible pelea. El mexicano y el ruso podría tener su tan ansiada revancha para el 2025. El famoso promotor británico, Eddie Hearn, vuelve a aparecer entre las sombras, y deja un nuevo prometedor encuentro entre el mexicano y el ruso. En diálogo con Vaxing News, manifestó que hay palabras avanzadas sobre una posible pelea entre Saúl Álvarez y Dimitri Vivol para 2025, donde brinda detalles del mismo. Entérate. Canelo viene de derrotar el pasado 14 de septiembre al puertorriqueño Edgar Berlanga por decisión unánime, donde logró defender con éxito sus títulos mundiales de la WBC, Uva y Uvo, y ahora estaría listo para subir nuevamente al ring. Si bien ha expresado que le gustaría luchar en Japón contra Naoya Inoue el año que entra, una revancha contra el nacido en Tokmak, Kiragistán, donde ha expresado querer verlo nuevamente entre las cuerdas, podría ser otra posibilidad. A la espera del 12 de octubre, donde Dimitri se enfrentará a su compatriota Arthur de Terbiev en el Kingdom Arena, Riyadh, Arabia Saudita, en las últimas semanas el pugilista ruso expresó su interés en darle una segunda oportunidad a Álvarez. Mientras tanto, Edgar confirmó que el combate entre ambos está cada vez más cerca, y ya están considerando fechas a corto plazo para realizarlo. El presidente de Madron Sport reveló que se está planificando la revancha entre el campeón mundial zapatío de las 168 libras, y el ídolo de las 175 libras para 2025, la cual podría ser en alguna de las dos divisiones, dependiendo del resultado de Diboy contra Beterbiev. Si Dimitri vence y se convierte en campeón indiscutido de los semipesados, Saúl subiría de categoría para disputar los títulos en 175 libras. En cambio, si pierde, la batalla sería en 168 libras, donde el mexicano domina. Artur Beterbiev no quiere enfrentarse a Canelo Álvarez En vísperas de una de las peleas más esperadas del año, donde los rusos se enfrentarán para ver quién sigue siendo el rey de su país, Beterbiev ha dejado claro que no le interesa un combate con Álvarez. El ruso, quien ha ganado sus 20 peleas por knockout, afirmó en el podcast de Stomping Ground que sólo consideraría verse cara a cara con él si éste lograra un cinturón en su división, pero incluso en ese caso, no está entusiasmado por el duelo.